Amigo mío, ¿qué es lo que hay? ¿Por qué te llevan preso, líder? Porque se está acusando, amigo mío, ¿qué tienen que decir con relación a esto? ¿Eh? Tú hiciste este robo, amigo mío. ¿Eh? ¿Tú ya estás en otra ocasión preso? ¿Dónde fue sorprendido, eh? ¿Tú ya estás en otra ocasión?